Fijate que Central tuvo la pelota en todo el segundo tiempo y no generó ninguna oportunidad, o sea, el plan de Newells le salió a la perfección. Lo que pasa es que se olvidó del arco de enfrente a donde no le pateó jamás en toda la tarde a Sosa. Pase, discute con Teo Gutiérrez, ahí está el tiro libre que va a hacer Moiragy. ¿Cómo? No me deje mentir. No, no, no estoy de acuerdo. Yo creo que Newells demostró en un par de jugadas que puede jugar un poquito más ofensivamente. La saca Moiragy y la tira hacia adelante, pero para la tabla, mirá, ganó córner. Peinó Gizzi, córner de Newells. Y ahí va por el pleno. Y ahí va por el pleno. Va a sacar esa pelota Maxi Rodríguez, córner número Juan. El tercero para Newells en toda la tarde. Va a sacar en 47 de 49 Maxi Rodríguez. Será la última chance de Newells para ganar lo que sería un partido increíble e inmerecido, según mi punto de vista, si lo gana Newells. Ahí está Maxi Rodríguez. De todas maneras, el partido ha tenido una cierta paridad que no podemos soslayar, como bien dijo Juan Pablo, sobre todo en el segundo tiempo. A veces tener más la pelota no significa llegar más veces. ¿Va a cambiar el balón? No. No hace nada. Muy lento, ¿eh? Va a sacar Maxi Rodríguez. Vendrá sobre el área. Mucha gente en el área de central. Viene el centro pasado. Cargó Paz. Cabezazo. Quedó ahí la pelota. Le quedó Maxi, Maxi, Maxi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Newells! ¡Gol de Newells! ¡Gol de Newells! El pleno. El pleno llegó. El pleno llegó. Tiró el córner. Maxi Rodríguez. La sacaron como pudieron. Hasta los propios de Newell la volvieron a abrir. Y la pelota quedó para un tipo que le pega. Le pega desde donde puede pegarle. Y si no, que lo cuenten los mexicanos. Como les decía en el partido, acierta un pleno terrible. Se gana el 5 y 6. Se gana la lotería. La lepra en el estadio gigante de Arroyito. Maxi Rodríguez. A los 48 minutos. Cuando queda un minuto por jugar. Llena de lepra Arroyito. Newells tiene 1. Central no tiene. ¡Golazo de ATIAConstrucciones.com.ar! La gran definición. La jerarquía de Maxi Rodríguez. Le da la increíble victoria a Newells. José la pide la hora lateral que hacen al área para Rubén. No lo pueden tocar a Rubén. Se acomoda. La sacan. Le quedó a Fernández. Había Opsay de Teo. Que estaba parado en la puerta del área chica. Mateo se arrodilla. Pide. Pide por Dios el esfuerzo de Mateo. Dice, vale la pena mi esfuerzo. Newells se aferra a una victoria impresionante. Increíble. Sé que no es bueno lo que voy a decir. Pero si uno juega un partido de potrero y lo gana así. No está tan mal. Va a sacar la pelota desde el fondo. ¡Qué discusión esa! Está bien. El arquero Posernic le va a pegar. Le pegará el balón. La gente de Central. Después me dirá Juan Pablo Verardi que es lo que canta. Va a sacar la pelota fuerte y arriba. Verardi 49 minutos 30. Alienta Central como debe ser. La pelota va en el aire. Viene cabeceando Villagra. Le va a quedar Villagra y le da una más Bigliano. Le dice Maxi Rodríguez a Bigliano. ¡Se cagón! ¡Carmínelo! La pelota va contra campo de Newells. La cabecea Paz. Se va a poner el silbato en la boca. Bigliano ganó Newell Solboy. Ganó Newell. Ganó Newell Solboy de Rosario. Ha ganado Newells en la cancha de Central con un gol sobre la hora de Maxi Rodríguez. Es una locura. Es una parcela leprosa. Es un cachito del estadio de Arroyito. Vestido de Newell Solboy. Que mira hacia arriba para ver si encuentra a alguien. Y en las casas se descuelgan desde el parque de la Independencia. Y aparecen los grandes recuerdos de enormes tardes de este equipo rojinegro. Una de los más grandes futbolistas de la República Argentina. Ha ganado Newell Solboy con el gol de Maxi Rodríguez. Elegimos a la figura de la cancha. Ahora, ¿quién elegimos la figura? Posernik por la que sacó el primer partido. Posernik. Pero Maxi la única que tuvo la definió maravillosamente bien. Bueno, ustedes yo no te voy a discutir. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, el héroe hoy es Maxi Rodríguez. Aparte, el que la mete marca la diferencia. La metió Maxi Rodríguez en una gran definición. Bueno, Maxi Rodríguez por el gol. La figura Turín Fía de la tarde. Señoras y señores, el festejo loco de la gente de Newells. En el centro de la cancha. El salto. José la que festeja. Ya se fue a Rosario Central. Aquí Newells hizo uno. Ha ganado. Rosario Central no hizo. Final del partido en la cadena del gol. Relató Osvaldo Hueve. Desde el 2008, 10 clásicos pasaron que no ganaba Newells. Y lo había hecho también en aquella oportunidad de visitante por un tanto contra cero. Cinco victorias de central. Cinco empates. Había sido la racha que ahora cortó Newells Boys con esta victoria. Que además se tiene otro aditamento. Si no gana Estudiantes, Newells será puntero del campeonato.